Por tu humildad, por el ejemplo que das, el apego a tu familia. Yo lo veo cada vez que trabajo con la Fundación Laureus en la Argentina, con los chicos que no tienen oportunidades, admiración que te tienen. Te quieren todos, te queremos todos. Tuve la oportunidad de conocer a Mandela. Mandela y vos tienen un montón de cosas en común. Muchas habilidades de él, las tenés vos. Tu manera de liderar, tu manera de inspirar. Si Mandela estuviera aquí, te daría un abrazo. Te lo voy a dar yo en nombre de él. Estés feliz.